¡Gracias! Que no se apague el mambo, que no se acabe el mambo Que no se apague el mambo, que no se apague el mambo Que siga la rumba, seguimos vacilando Que siga la rumba y que no se apague el mambo La gente quiere seguir gozando ¡Seguimos! Dale, a donde le doy, a donde, a donde le doy ¿Cómo te gusta arriba? ¿Cómo te gusta arriba? ¡Seguimos! Dale, a donde le doy, a donde le doy ¿Cómo te gusta arriba? ¿Cómo te gusta arriba? ¿A dónde? Que no se apague el mambo, que no se acabe el mambo Que no se apague el mambo, que no se acabe el mambo Oye, John Barry Que a Julito Sansón, que no se acabe el mambo, ¿no? ¡Jurisísimo! ¡Ah, se acorda! ¡Ahí! ¡Jurisísimo! ¡Síguelo bailando, síguelo moviando, síguelo basando! ¡Ah! ¡Eso es lo que uno se lleva cuando se va! ¡Listo!